Betson, una apuesta hace la diferencia. Gracias, estamos con Paolo Guerrero. Paolo, bienvenido a L1 Radio. Te pregunto primero por el resultado. Resultado importante que necesitaba Alianza para seguir arriba peleando el torneo clausura. Sí, 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 obvio. Jugando en casa necesitábamos ganar, todos los partidos se tienen que ganar aquí en casa. Somos Alianza Lima, el equipo que siempre todos los años pelea el campeonato, así que tenemos ese deber de siempre ganar los partidos. Así que nada, todos los partidos los jugamos para ganar y hoy día sumamos a tres, que es lo más importante. ¿Te vas contento con lo que mostró Alianza en el campo? Sí, yo creo que sí. El nivel de intensidad, el nivel de concentración, por ahí que hay que corregir algunos errores, pero creo que el grupo metió, luchó, jugó y creo que merecidamente nos llevamos el triunfo. Hoy marcaste dos goles. De hecho, uno ve el registro. ¿No habías marcado un doblete desde el 2023 con camiseta de LDU? Sí, bueno, este año para mí ha sido un año en el cual he estado parado muchas veces, en varias etapas, así que nada, para mí es muy importante tener y mantener la continuidad jugando y nada, mantenerme en actividad. ¿Por qué le costó tanto en el segundo tiempo, Pablo Alianza? Creo que no es que nos costó, ¿no? El otro equipo también tiene sus armas, quiere hacernos daño. Obviamente todos los rivales nos estudian cómo jugábamos, así que nada, creo que mantuvimos la concentración, creo que pudimos haber hecho más goles inclusive, pero nada, creo que seguir trabajando y corregir algunos errores que no se pueden volver a cometer y nosotros mantenernos enfocados en lo que es Alianza Lima. ¿Ven, Paolo, lo que pase con Universitario, con lo que puede pasar mañana? Nosotros nos mantenemos enfocados en lo que es Alianza Lima. ¿Y les dijo algo Soso en terminando el partido? Sí, que está muy contento por el resultado, por el desempeño del equipo, por el sacrificio, por el empeño, así que nada, continuar trabajando porque ahora vamos a Cusco, donde vamos a tener seguramente un partido muy difícil. ¿Hablaste con Hernán, con Hernán Marcos? Sí, converso con él, bueno, está un poco afectado, ¿no?, por la lesión que le sucedió el fin de semana, el viernes, pero esperemos que esté pronto nuevamente con nosotros, así que nada, muchas gracias. Eso, Paolo, gracias.